bueno gente y como les va que estamos ya nuevamente en un videazo donde tendremos uno bugazo de experiencia y para hoy nos vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 5409-7289-9712 una vez que le damos vamos a jugar y listo chicos una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es esperar como mínimo de 10 a 15 minutos pero yo recomiendo que en unos 30 minutos porque hay una bóveda de media hora que nos va a servir mucho para ganar más x entonces una vez explicado esto nos vamos aquí por abajito y tenemos que irnos para el medio donde estaría el código de creador porque ahí habría un botón así que venimos por aquí entonces y nos vamos al medio porque está el código de creador nos ponemos aquí subimos y por aquí mirando para arriba estaría el botón de secret que le damos y con esto pues estaremos ganando 10 mil 442 de experiencia ahora nos vamos aquí donde dice wolf and chicken bajamos y aquí estaría pues un botón que nos daría también más xp pero también estamos aquí al costado al lado izquierdo del código de creador hay una moneda que le damos y también nos estaría dando 14 mil de experiencia es decir tenemos 24 mil solamente con tres botones ahora nos vamos para el lado donde dice wolf and chicken y vamos a hacer lo siguiente haber venido para acá y nos ponemos aquí justamente encima de este de este cúmulo de paja nos venimos acá encima nos ponemos acá y justamente viendo por aquí pegados para este lado estaría un botón de secret que le damos y aquí pues ya nos estaría dando más xp como pueden ver 5 mil 416 y no está nada mal ahora venimos acá para donde estaba la moneda justamente nos ponemos encima y vamos a ir ahora para este lado donde están nuevamente este cúmulo de paja pero lo que tenemos que hacer ahora aquí vamos a bailar bailamos y nos va a tener transportar a este lugar lo que tenemos que hacer ahora es venir acá por esta puerta nos vamos para el lado izquierdo subimos las escaleras de ahí nuevamente lado izquierdo subimos escaleras de ahí abrimos esta puerta del lado derecho y nos vamos nuevamente para este lado izquierdo donde están las escaleras subimos y vamos a ver justo este marco blanco no el segundo y aquí al costadito nos ponemos aquí nos trepamos y vamos aquí a ver un botón que dice secret a ver justamente aquí listo con esto pues completaremos el primer botón de esa mansión porque faltaría nuevamente regresar al mismo lugar donde está el cúmulo de paja venimos nuevamente hacemos un gesto y tenemos que irnos ahora para el lado derecho así que venimos por acá entonces lado derecho donde estaría el garage nos trepamos y vamos a colocar lo siguiente uno y dos escaleras para este lado un piso y de ahí lado derecho cinco escaleras 1 2 3 4 y 5 y justo en el medio pues estaría el botón de secret que le damos y así pues estaríamos acumulando más xp ahora lo que tenemos que hacer es volver al mismo lugar pero esta vez nos vamos para el lado izquierdo donde estarían este una especie de triángulo no y aquí en el medio estaría pues el botón de rumbo que le damos y nos teletransporta a este lugar lo que tenemos que hacer decirnos para el lado azul justo por aquí donde estaría también este molino así que colocamos aquí escalera y justo cuando estemos aquí en el medio vamos a colocar uno dos y tres pisos así y lado derecho colocamos también uno dos y tres pisos y justamente en el medio pues habría otro botón de siglos estos son botones antiguos y que no se preocupen por la experiencia que nos están dando porque el nuevo botón nos va a dar un montón de equipos pero bien ojito a nos dando 6900 sigue aumentando sea en sí ya tenemos unos no sé 40 mil 50 mil experiencia fácil así que no se preocupen ahora vamos a activar donde dice wolf and chicken justamente el interruptor lo activamos y vamos a esperar que aparezcan las gallinas no porque nos van a servir bastante ahora sí una vez que aparece una gallina vamos a capturar las y cabras venidos por acá entonces tomamos a la gallina y de ahí nos vamos para el lado azul donde estaría el lado de los lobos dejamos a la gallina y nos vamos para este lado izquierdo de los lobos no justo ven ahí la cara de los lobos para este lado y aquí en esta esquina vamos a bailar bailamos y nos va a teletransportar a este lugar lo que tenemos que hacer es irnos para el fondo así que seguimos para el fondo y tenemos ahora que ubicarnos aquí justamente en el medio de aquí entonces a ver vamos aquí con las escaleras por aquí construimos acá así y listo y aquí en el medio pues estaría el botón de secret que le damos y ya está ese sería el penúltimo botón y nos faltaría el último botón que nos daría también bastante experiencia agarramos nuevamente una gallina así que ahora venimos por aquí que no se escape y listo ahora nos vamos con este propulsor a ver por aquí con cuidado y listo entonces una vez que le damos la dejamos caer y nos vamos nuevamente para el lado izquierdo bailamos y ahora lo que tenemos que hacer es irnos para el lado derecho donde estaría pues esta torre de madera nos vamos aquí con las escaleras y ahora lo que tenemos que hacer es ubicarnos para este lado justo donde vamos aquí este telescopio vamos a colocar aquí 1 2 y 3 justamente en la parte de atrás y de colocamos seis pisos para adelante 1 2 3 4 5 y 6 en el medio pues estaría el nuevo botón de secret que le damos y aquí con este pues estaremos ganando también muchísima experiencia miren 6.000 5.000 nuevamente y así vamos aumentando 10.000 ya estamos cuando en más de 20.000 experiencia que hemos ganado solamente con ese botón y sigue aumentando y estamos casi vamos a ir al nivel 298 sea más más de 100.000 de experiencia 120.000 150.000 garantizado porque estaba un nivel antes y con esto pues es un montón de experiencia pero esto no es todo porque nos vamos aquí a las bóvedas de 30 minutos que les dije así que venimos por acá entonces las bóvedas y miren la experiencia que estamos ganando pero eso no es todo porque hay otra bóveda más así que a ver venimos para este lado el lado de los rojos y estaría pues la otra bóveda de media hora no de 30 minutos venimos por aquí y aquí pues estaría las otras monedas y cada entonces una vez que hacemos esto y estaríamos completando todos y estaríamos cerca a llegar al nivel 100 bueno en mi caso 298 es decir más de 150 mil de experiencia garantizado con este mapa pero ya saben depende de cada uno puede ganar aún mucho más xp así que nada espero que les haya servido mucho este jugazo si les sirvió no se olviden de darle a like suscribirse y compartir para mucho más nos vemos chao 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 chao